Hola familia y amigos, soy David Rivera Bozón y los invito a que nos acompañen este domingo 10 de mayo de 5 a 8 de la noche, hora de Boston, para disfrutar de una serenata a la madre. Conéctate con toda tu familia en donde quiera que se encuentren por la página de Facebook Verónica Robles Cultural Center. Este evento es gratuito, pero durante la transmisión podrás hacer una donación para el Fondo de Apoyo para Artistas Latinos en GoFundMeLatinoArtistReliefFund o directamente a nosotros los artistas por medio de Venmo, Paypal o Cash App. Y por favor, quédate en casa, si nos cuidamos mutuamente saldremos de esta crisis más rápido y más fortalecidos. Mamá, yo quiero ser como tú, sin una queja me entregas amor y ahí estás, para más.